Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es todo y más net. Yo os traigo un vídeo para que veáis un poco, bueno, este juego, para que veáis un poco rast y para que veáis un poco las diferentes opciones. En el cual vemos aquí un pequeño tablero que podemos ver para iniciar el juego, noticias, inventario, ítems de la Store, workshop que es de los mods y el Rost Plus que es un elemento para conectarlo con el móvil que ha salido hace poco. Aquí por ejemplo podemos ver ítems de la Store que podemos comprar, realmente todo esto lo único que son son diferentes colores para diferentes productos, yo tengo alguno que me ha tocado jugando. Y en la Workshop podemos mirar diferentes diseños que se han ido creando y todo eso, que bueno, están curiosillos. Este es un poco el menú principal, en este vídeo quiero explicar un poquillo de una manera básica y rápida lo que es Rost. En este primer vídeo tenemos los servidores y tenemos también lo que sería la creación de las casas, que hombre, creo que es algo bastante importante. Así que bueno, empezamos como ya he dicho por los servidores, tenemos diferentes tipos de servidores, empezando por los oficiales. En los oficiales podemos encontrar los oficiales creados por los creadores de Rost. En Community podemos encontrar los servidores creados por diferentes usuarios que siguen la norma de los oficiales, pero son creados por propios usuarios. En Moded vemos los servidores creados por usuarios, pero que llevan modificaciones, como por ejemplo por 5 a la hora de crear recursos o cosas así. En Friends podemos ver si un amigo nuestro está jugando a un servidor y meternos directamente. Favorito, como os imaginéis, es para ingresar servidores en favoritos, directamente, que queremos alguno que nos gusta, le damos al estrellita y lo metemos en favoritos para mañana o pasado cuando volvamos a acordarnos. Y en History, si se nos ha olvidado meternos en favoritos, pues nos dirá a los servidores en los cuales hemos entrado en un rango de tiempo y de esta manera, pues, aunque se nos haya olvidado, podemos entrar. Recomendaciones para los usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo, mi recomendación es no meterte en el oficial, porque la mayoría de los servidores del oficial están llenos, y es buscar un servidor de comunidad y meterte en un servidor con poca gente. Con a lo mejor 0 de 50, 1 de 50, 2 de 50, para poder empezar a ver cómo funciona Rost, cómo se trabaja y para qué sirve. El tema del crafteo, las casas, un poco todo. Así que mi consejo es que busquéis un servidor, si sois nuevos con poca gente, y entréis y probéis un poco de todo. Además, también decir que un servidor con muchísima gente, uno de los problemas que tiene, es que en muchos casos la mayoría de gente va en grupos, en equipos. Y hay tanta gente que es muy difícil luego prosperar, porque cuando haces una casa mínimamente, ya directamente viene la gente y te la tira abajo. Así que lo dicho, si sois usuarios que no queréis meteros mucho con gente, o que queréis aprender a jugar, mejor buscar un servidor con poca o ninguna persona. Y de esta manera podréis progresar, podréis ir creando cosas, podréis ir viendo cómo evoluciona todo. Y a lo mejor ya en un par de semanas, pues ya sabréis bastante de juego, sabréis bastante cómo jugar. Y se os dará mucho mejor y mucho más fácil. Así que una vez que hagamos esto, escogemos un servidor y entramos. Una vez que entremos al servidor, el siguiente paso que tenemos ahora será el de hacernos una casa. ¿Por qué una casa? Porque es lo que normalmente la mayoría de la gente quiere hacer cuando entra en este juego. Crear una casa para poder guardar sus cosas, para poder spawnear si lo matan, y bueno, cosas, diferentes tipos de cosas. Y es lo que vamos a ver ahora mismo. Lo primero que necesitamos para crear una casa, yo ya lo tengo todo preparado para no estar ahí haciendo el estés, los elementos. La madera, por ejemplo, que se consigue picando con la piedra, con un pico de piedra, o con un, bueno, con el hacha, con un pico de, con un hacha de hierro, un hacha de piedra. Y la piedra que se consigue picando con un pico de piedra, con un pico de metal. Dependiendo de lo que la vayamos a hacer. Hay tres tipos de minerales, que son la roca, el metal y el sulfuro. La roca da roca, el metal, el sulfuro da sulfuro, una vez que se procesa. Y el metal da tanto metal como metal de buena calidad, que son como lingotes que nos permiten hacer fortificación. Las casas pueden ser de madera, de metal, de, bueno, de madera, de piedra, de metal y de, y blindadas. De estos cuatro tipos. La primera capa que se le hace para crear la casa con el plano, mediante el plano podemos crear todas las partes de la casa. Y necesitamos madera en el inventario. Es como de paja, pero bueno, esto realmente es únicamente para hacer un poco la estructura, la base. Una vez que, por ejemplo, aquí creamos una base de 2x2 para que sea lo más fácil posible. Aquí tenemos una rueda entera con opciones, por lo cual podemos elegir lo que más nos guste. Creamos unas paredes para la casa. Y a la hora de llegar a la puerta, lo que haremos será ponerle un perfil de una puerta. Que lo podéis ver ahí abajo, veis todo lo que hay para crear. Ahora le ponemos un techo, que yo casi siempre le pongo el suelo en el techo y ya está. Así que suele ser suelo de segundo piso, pero bueno, se le puede poner el techo. Y le ponemos una puerta que la tenemos crafteada. Craftear es muy sencillo, lo único que tenemos que ir es ir al menú de crafteo y ahí podemos ver todo lo que podemos craftear. Pero para esto habría que hacer otro vídeo porque es un poco más complejo. Le ponemos una cerradura que se crea con 100 de metal fundidos. Esto solo es un poco para que veáis un poco lo de la cerradura. Pero bueno, la idea de esto es sobre todo el tema de la casa. Ahora que tenemos la casa de este material, nos toca mejorarlo. ¿Cómo lo mejoramos? Con el martillo. Con el martillo cogemos y vamos convirtiendo los diferentes elementos en los materiales que tengamos. Voy a hacer un poco de todo para que podáis ver un poco todo, todos los materiales. Siempre hay que hacerlo desde dentro. Porque si lo hacemos desde fuera, el lado, por decirlo de alguna manera, flojo quedará fuera. Y hará que sea posible que la gente nos raidea o nos tire las casas. Aquí hacemos un suelo de piedra. Como podéis ver, cada elemento tiene una durabilidad. Ahora vamos a hacer las paredes, por ejemplo, un par de paredes de madera. Así como podéis ver. Luego vamos a hacer esto, pues, blindado. Que es lo que tenemos por aquí, que nos queda aún. Blindado todo esto. Ahí podéis ver un poco la diferencia entre un material u otro. Luego también podéis verlo cuando se crea la resistencia que tiene un material o que tiene otro. En este caso el blindado, por ejemplo, tiene 2000 de resistencia. Es bastante. La faja normal que usamos para crearla esta tiene 10. O sea, imaginaos. Aquí, bueno. Aquí tenemos ya una casa hecha. Esta es una casa para, más o menos, para aguantar, para sobrevivir. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar el armario. El armario nos permitirá que nadie nos construya al lado. Y normalmente al armario también, en este caso yo no lo he hecho, pero se le suele meter un código de seguridad. Se le suele meter, como el que le he metido a la puerta, se le mete al armario. Todo esto se puede crear sin necesidad de crafteo avanzado ni nada así, porque son cosas bastante simples. El armario y todo esto son cosas que para crear una casa te permiten crearla sin nada más. Ahora con este armario nadie que no esté autorizado podría entrar en la casa. Y ahora vemos los elementos de mantenimiento. Las casas se van deteriorando y en este armario tenemos que tener elementos que permitan que la casa aguante un tiempo. Según vayamos echando elementos, veremos como aumenta el mantenimiento y con lo que le he echado yo, por ejemplo, te protegería la casa 15 días. Generalmente en un servidor de estos el wipe es una semana, así que lo normal sería que durara aproximadamente una semana. Tendríamos que coger los minerales necesarios para mantener lo que es el servidor, para mantener la casa encendida. Tendríamos que coger piedra, tendríamos que coger hierro, un poco en general, ir y picarla, como veis que estoy haciendo en el vídeo. Con estos minerales, pues estos materiales podemos meterlos en la casa y automáticamente aumentaría lo que sería el tiempo de mantenimiento de la casa con el armario. Como ya he dicho, lo que tienes que tener claro es que la casa se deteriora y el material que metemos en el armario es lo que permitirá que la casa aguante, que la casa no se destroce. Ahora lo que vamos a hacer también va a ser completar un poquito la casa con un par de ítems diferentes para poder, bueno, decorarla un poco. Le pondremos lo típico que se le suele poner a las casas. Con el inventario miraremos un poco el tema del crafteo, pues un saco de dormir, diferentes artículos. Yo los voy a tener ya predilistos para que no tengáis que esperar. Aquí como podéis ver, pues pongo un sofá, pongo un cofre para meter las cosas, ponemos una cama, tenemos que esperar a que esté en azul. Cuando están rojos es que no se puede poner, cuando están azules es que se puede poner. Y mediante estos artículos, pues directamente, a la cama por ejemplo le cambiamos el nombre, en caso de que muramos, automáticamente apareceríamos en la casa, en la cama. Eso nos permite que si a lo mejor estamos en una zona muy alejada, no tener que hacer todo el recorrido. Sino que directamente podemos aparecer aquí al lado. Nos dará la opción de aparecer en la cama o aparecer aleatoriamente. Ahora por ejemplo, tenemos aquí un... queremos hacer un fuego para tener al lado de la casa, para que dé confortabilidad. Pues directamente, una vez que tenemos la madera, lo único que tenemos que hacer es darle a la elaboración y esperar a que pasen los 30 segundos. Para que el fuego se cree y para poder ponerlo en este sitio. Aquí nos quedan 15 segundos más o menos. Así que, es esperar. Así es más o menos como se hace una casa. Es muy sencilla, ya lo digo. Es una casa de 2x2, con una puerta, la cama, el baúl, lo necesario para poder tener un sitio para esconderte si ves que te van a atacar. Lo normal, generalmente, la jerarquía de las casas suele ser para crearlas. Es la madera, luego está la piedra, el metal y el blindado. El blindado es el más poderoso. Pero siempre tenemos que tener en cuenta las puertas, que es lo que al final habrá que mejorar. Puertas también hay de madera, de chapa y blindadas. Las blindadas son las mejores. Así que bueno, esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!